Gracias a todos por su presencia. El primer paso para sacudir su mal es ser consciente que se padece. El segundo dependerá de la voluntad de supervivencia que se tenga. España está en un marasmo que la hace irreconocible. Y los españoles nos debatimos permanentemente, a veces de forma acalorada, en apoyar posturas que son parte del mal que nos acogota. Se hace menester, por tanto, sosegarse y estudiar. Pero ¿estudiar qué? Ni más ni menos que la historia de España. ¿Dónde arranca el mal de España? Probablemente es, en gran parte, intrínseco a nuestra naturaleza. Pena del reino visigodo, con la peculiar pandemia que representaban las banderías en torno al poder real y que tuvo como consecuencia la invasión musulmana. No fue hasta el siglo XV, cuando ya bien maduro, aparecieron unos personajes señeros, los reyes católicos, cuyo final estuvo a punto de acabar en desastre. No fue finalmente el desastre, sino la gloria, lo que acabaría llegando con Carlos I. Personaje que, si llegó envuelto en las más oscuras dudas, acabó superándose a sí mismo y abriendo para España la gloria, que sería mantenida incólume hasta 1640, cuando una serie de desgracias y de mal gobierno acarrearon la guerra de los segadores, la pérdida del rosellón y la separación de Portugal. En esta etapa, en 1655, una acción coordinada de piratas, con la cooperación de los marranos expulsos, arrebataban Jamaica a España, para convertirla en territorio destinado a la explotación de esclavos, por cierto, británicos, en las primeras décadas, y como cabeza de puente para el asalto de la España americana. Estas acciones no fueron fortuitas. El enemigo estaba en acción. ¿Y quién era el enemigo en esos momentos? Francia, por supuesto, que fue quien arrebató el rosellón. Pero había otro enemigo peor, que fue quien financió y apoyó la separación de Portugal y la toma de Jamaica. Ese enemigo es el que, en 1701, un año después de subir al trono, Felipe V, títere de la corona francesa, iniciaría una guerra contra España en apoyo de un espulio pretendiente a la corona, el archiduque Carlos. Guerra cuyo objetivo, muy por delante de los supuestos derechos del archiduque, buscaba la fragmentación de España, algo que consiguió parcialmente al ser enajenadas las posesiones en los Países Bajos, en Italia y en el Franco Condado. Pero no fueron esas las únicas mutilaciones. En el Tratado de Utrecht de 1711 y contra derecho, Inglaterra se quedó en posesión de Menorca y de Gibraltar. Menorca sería reconquistada por Carlos III, pero Gibraltar, ahí sigue, en el siglo XXI. Ya tenían también una cabeza de puente para la conquista de la España europea. Un siglo XVIII que se distingue por un rosario de guerras entre España e Inglaterra, donde los piratas lo eran en tiempos de paz, mientras en tiempos de guerra se convertían en corsarios. Da paso a un siglo XIX que se señala con el desastre de Trafalgar y el acoso de las armadas británicas, que son inexorablemente vencidas a las costas americanas. En el curso de estos enfrentamientos se produjo la penetración británica en el Estuario de la Plata, con el ataque a Buenos Aires de 1806 y las expediciones separatistas financiadas por Gran Bretaña de Francisco de Miranda en 1804 y 1806, que acabaron en un total y absoluto fracaso. La última armada con destino a atacar Buenos Aires estaba dispuesta a salir de Inglaterra en 1808, cuando el pueblo español se batía a navajazos contra el ejército francés, sin lugar a dudas el mejor ejército del mundo en esos momentos. La ocasión no podía pasar desapercibida, y esa flota británica al mando de Arthur Wellesley desvió su ruta, se presentó en La Coruña y ante el arrebato de la población anunció que no eran enemigos, sino amigos que venían a prestar su apoyo contra Napoleón. Y el pueblo español, cuya estupidez llevaba gestándose al amparo de la Ilustración, lo creyó a pie juntillas. Las cortes se reunían en Cádiz, al amparo de la armada británica, con principios políticos exportados por Inglaterra, y con un candidato a rey de España que finalmente no cuadraría con los intereses británicos, Sir Arthur Wellesley, duque de Wellesley. Parejo a esta actuación, en la España americana, las actuaciones de los agentes británicos se multiplicaban por doquier. Si Juan Pablo Viscardo no consiguió sus objetivos en 1781 con la revuelta de Tupac Amaru, y siendo jesuita acabó refugiado en la anglicana y anticatólica Inglaterra, feroz perseguidora del catolicismo, Francisco de Miranda posibilitaría los asaltos británicos a Buenos Aires de 1806 y 1807. En el ataque de 1806, el ejército británico sufriría una humillante derrota en Buenos Aires, donde el pueblo se puso a las órdenes de Santiago de Liniers. En 1807, la nueva invasión inglesa también fue rechazada en Buenos Aires, pero la bondadosa actuación de Liniers y la perversa actuación de los agentes británicos haría que finalmente Liniers fuese vilmente asesinado por aquellos. Y en esta situación se crearía en Londres una logia por la que inexorablemente pasarían todos los conocidos como los libertadores, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín, Mariano Moreno, Carlos de Alvear, Bernardo Bojín, José Miguel Carrera, Juan Pío de Montufar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy mismo, 2021, en Bristol, calle Lodge Estré, 6, radica la sede del movimiento independentista Mapuche. El historiador argentino Raúl Escalavini Ortiz, en su obra Política Británica en el Río de la Plata, señala que los próceres Mariano Moreno, Carlos María Alvear, eran marionetas de Inglaterra. Y sigue, el arma más temible que la diplomacia inglesa ablande es el soborno. Inglaterra, Inglaterra, no teme a los hombres inteligentes, teme a los dirigentes probos. Como queda señalado, en 1808 llegaba Arthur Wellesley a la Coruña, acabaría siendo nombrado duque de Ciudad Rodrigo, y en su escudo, naturalmente, figura la bandera británica. Pero no acabó ahí la perfidia, ya que tomaría las riendas de la dirección militar de España, haría nombrar generales a su gusto, y a su ampar, desarrollaría en su actividad los personajes que acabarían llevando a efecto los proyectos que desde 1711, y bajo el nombre de Proyecto para la Humillación de España, llevaba en marcha Inglaterra. El más destacado de ellos, José de San Martín, colaborador personal de Wellesley, hijo de militar peninsular, nacido en América, San Martín, José de San Martín, nacido en América, vivió en España desde su más tierna infancia. En 1811, en plena guerra, el insular pidió la baja del ejército español con la excusa de que debía acudir a Lima para atender asuntos de familia, cuando la verdad es que había nacido en 1778 en el Virreinato de la Plata, y que regresaría a la península en 1784 con toda su familia. Y en América, no le quedaba ningún lazo familiar. El lunes 26 de agosto de 1811, fue retirado del ejército a petición propia, y sin medios conocidos de vida, regresó a América. Pero lo hizo Villalón, donde estuvo cuatro meses. Y la pregunta es, ¿quién corrió con esos gastos cuando no poseía hacienda, y siempre vivió apremiado económicamente? Por intermedio del noble escocés Lord MacDuff, y por interposición de Sir Charles Stewart, agente diplomático en España, pudo obtener pasaporte para pasar subrepticiamente a Londres, recibiendo de sus amigos cartas de recomendación, y algo que le seguía, letras de cambio a su favor. La excusa de San Martín, que señalaba asuntos familiares en Lima, no puede ser otra cosa que un mensaje críptico sobre la misión que llevaba encomendada, y que cumplía al pie de la letra del plan Pitt, atravesar los Andes con un ejército, curiosamente compuesto mayoritariamente por unidades inglesas, y tomar Lima. Y todo, siendo militar en un ejército que en esos momentos se encontraba en encarnizada guerra contra un enemigo exterior, que había invadido España. Cuando menos, a mí me resulta extraño. No se trata de un caso extraordinario. Como no se trata de un caso extraordinario, el apoyo militar inglés, que tuvo exponentes destacables, como el bombardeo ordenado por Wellesley sobre la industria textil de Jarana, fuerte competidora de la industria textil inglesa, cuando no existían enemigos que combatían, o en la destrucción de la fábrica de porcelanas del Buen Retiro, cuando los franceses ya habían evacuado la tierra. Hacenes similares seguirían ocurriendo muy concretamente a lo largo de todo el siglo XIX, tanto en la parte de España, que se quedó con tal nombre, como en la España americana, ahora dividida en dos docenas de republiquetas que resultan tan fáciles de manejar o más que la colonia británica europea controlada desde la base de Gibraltar. La España peninsular de esta época es digna, muy digna, de varios estudios, siendo que todos señalan la misma deriva. Los dirigentes, los gobernantes de España y de las republiquetas americanas no han dejado desde esos momentos tratados, y hasta hoy mismo, de seguir las instrucciones emanadas desde Londres. Da igual el color político de cada uno de ellos, han seguido las instrucciones impuestas, sea en las escandalosas desamortizaciones llevadas a cabo a un lado y otro del Atlántico, sea en el tratamiento de los medios de producción, o en el escándalo manifiesto que significó el rechazo del submarino, cuando era también manifiesta su extrema utilidad, máximo estando como estaba cantada la guerra contra los Estados Unidos. Aunque quizá fuese precisamente ese el motivo por el que el gobierno español abortó el proyecto. Estamos hablando de flagrante traición a la patria por parte de toda la clase política y militar. Traidor fue Espartero. Traidor fue San Martín. Traidor fue Mina. Traidor fue Maroto. Traidor fue Cánovas. Y no seguimos con la lista porque agotaríamos ampliamente el tiempo de esta charla. Y todos tienen dedicada calle en Madrid y otros lugares de España. Sigamos con la España-América. La revolución en América no fue de la plebe contra la oligarquía, sino que estuvo organizada por la aristocracia criolla imbuida del espíritu anglófilo contra la burocracia peninsular. Finalmente, en el enfrentamiento que lógicamente acabaría produciéndose, los indios pelearon mayoritariamente por el rey, mientras los criollos y los peninsulares se repartieron entre unos y otros. Étnicamente, la masa de las tropas reales estaba compuesta mayoritariamente por indios y se componía de unidades permanentes de veteranos y de milicias reclutadas según las necesidades con ámbito local o provincial. Indios combatieron en gran medida en el ejército español, en el regimiento de nobles patricios del Cusco, en los escuadrones de caballería Aymara, en los regimientos de Chumivilcas, el regimiento quechua de Paruro o el regimiento de línea del Cusco. En Chile, los caciques araucanos se alinearon con el general Pareja en Talcahuano en 1812 para combatir a los señoritos de Santiago, arremetiendo la ferocidad inhumana de los separatistas. En la Nueva España, donde el carácter de la revolución se vistió de indigenista, el apoyo de los indios al ejército nacional se plasmó en la formación del cuerpo patriótico de voluntarios de Fernando VII y resistiendo a los separatistas en los principales pueblos. En la Puna, los indígenas se mantuvieron neutrales, aunque mostrando cierta proximidad con los realistas. En Venezuela y en Nueva Granada, los negros apoyaron masivamente la causa de España. Con estos datos, debemos coincidir con el juicio del colombiano indalecio Liébano Aguirre, quien señala que la quiebra del sistema no fue resultado de la casualidad, sino de la voluntad, de donde podemos inferir que es el resultado de una intención que sin duda podemos calificar de criminal. Y en el terreno económico, la quiebra provocada deliberadamente de la pequeña manufactura y de la artesanía solo serviría para aumentar su dependencia colonial de los mercados mundiales, los comerciantes importadores que durante la etapa de dependencia de España fueron el instrumento operativo de una economía nacional, debía cumplir una función idéntica al producirse la independencia con la sola variante de que ya no actuarían como servidores del mercado español, sino como vehículo igualmente ético del monopolio mercantil y financiero de las potencias anglosajonas. Su interés con respecto al fomento de la economía nativa se reducía a estimular la exportación de metales preciosos y materias primas tropicales a fin de aumentar los medios de pago internacional requeridos para mantener el ritmo del comercio de importación. Pero para llegar a esa situación de dependencia tuvieron lugar una serie de movimientos. Así, en 1810, los venezolanos no seguían a Bolívar, sino al general Monteverde, caudillo de las tropas nacionales. Y cuando éste quedó desacreditado siguieron a Bobes, que aplicaría las mismas prácticas inhumanas de guerra a muerte que previamente había decretado Bolívar. Serían las tropas británicas, en número superior a 5.000 unidades, las que serían acaudilladas por Bolívar. Y es que los ejércitos libertadores, como la Marina Libertadora que acabaría tomando Lima, estaban compuestos principalmente por unidades británicas enroladas en las principales ciudades inglesas, con mandos militares suministrados por el ejército británico y que nominalmente servirían bajo el mando de los próceres. Inglaterra se libraba de la población sobrante como consecuencia de la revolución industrial, enviando a Australia y a Nueva Zelanda como presos en régimen de pura esclavitud, transportados en barcos esclavistas que por mordo de la legislación abolicionista también inglesa habían quedado sin servicio a miles de ingleses convictos de delincuencia que alcanzaba hasta el que había robado una manzana y los miles de soldados inactivos que en gran número deambulaban sin oficio por las ciudades inglesas tras haber acabado con el poder de Napoleón serían reclutados con destino a América para combatir a España. Estos conformarían el núcleo principal de los ejércitos de los que eran nominales jefes los conocidos como libertadores. No fue menor el aporte británico a los separatistas americanos como no fue ni es menor el que hoy llevan a cabo con los separatistas mapuches o catalanistas por ejemplo el agradecimiento de Bolívar a los británicos se manifiesta con mucha frecuencia en concesiones de todo tipo y públicamente no se recataba en exceso a la hora de manifestar su sometimiento así en el mensaje a los habitantes de la nueva Granada de 30 de junio de 1819 dice textualmente de los más remotos climas una legión británica ha dejado la patria de la gloria por adquirirse el renombre de salvadores de la América en vuestro seno granadinos tenéis ya este ejército de amigos y bienhechores y el dios que protege siempre a la humanidad afligida concederá el triunfo a sus armas redentoras armas redentoras que masacraron las poblaciones armas redentoras que sometieron a la hispanidad entera armas redentoras que literalmente vaciaron las arcas de los virreinatos y transportaron los tesoros para mayor gloria de Inglaterra armas redentoras que exterminaron pueblos indígenas armas redentoras bajo cuyo auspicio se hundió el mercado de toda la hispanidad en beneficio exclusivo del mercado británico armas redentoras que necesitando las bases militares no dudaron en quedarse gentilmente con las islas malvinas o con la guayana lamentablemente en este caso no hablamos de historia negra sino de historia mejor tratada y con menos saña queda expuesta la idea por Pedro Muñoz contemporáneo de los hechos quien afirma restame hablar de los ingleses que llevados de su ambición e insaciable codicia han animado han mantenido y alimentado a los rebeldes vendiéndoles armas y municiones y mostrándoles un semblante de protectores para el caso de no poder conseguir cabalmente sus ideas se han llevado cuantos intereses hubo en ambas Américas y han arrastrado cuantas riquezas de plata y oro se habían podido reservar y guardar en mucho tiempo pero el aporte de material de guerra y de contingentes militares británicos no se limitaría a los señalados más adelante llegarían a Venezuela más voluntarios en expediciones comandadas por los coroneles del ejército británico Mcdonald Campbell y Wilson y el ejército del sur comandado por Sucre y conformado más por tropas inglesas que americanas fue sin duda más vitoreado desde los balcones de Quito donde se concentraba la oligarquía criolla que en las comunidades andinas y no es de extrañar que tal sucediera cuando era en Londres y muy en concreto en la parroquia anglicana de Sant Agnes en el centro de la ciudad donde el 4 de mayo de 1817 y autorizado por el gobierno británico al tiempo que ha auspiciado entusiásticamente por el vicario de Sant Agnes Henry Francis Todd el agente personal del libertador Luis López Méndez organizó un reclutamiento masivo de desarrapados en diciembre de ese mismo año se embarcaron para la América cinco contingentes de voluntarios que desembarcarían en la isla Margarita el 21 de abril de 1818 el estado mayor británico estaba compuesto por los coronales Mcdonald Campbell Schenner Wilson Gilmore y Yves Selly mas el mayor Plunker el contingente contaba con un total de 127 oficiales 3840 soldados y el apoyo naval de las cañoneras HMS Indian HMS Prince HMS Britannia HMS Dawson y HMS Emerald no se quedará ningún nombre en la cabeza de ninguno ni tan siquiera en la mía pero lo remarco para que la idea quede perfectamente clara de la actuación de Inglaterra muchos muchos eran los próceres británicos los nombres de Daniel Florencio de Ari el cronista de Bolívar Gregor McGregor John Devereux los hermanos James y John McIntosh Richard Trevigny Thomas Briggs Alexander Alexander George Chesterton William Davy Thomas Ferrier Thomas Foley Peter Grant James Hamilton John Stone Laurence McGuire Thomas Manby Richard Murphy extraños nombres los de los patriotas neogranadinos muy extraños se podrá arguir que esa intervención estaba meditada por la Gran Bretaña algo de lo que no cabe la menor duda pero la complicidad de los libertadores es manifiesta así en julio de 1818 Bolívar escribía a su agente en Londres con respecto a los buques príncipe de Gales tú Fritz Alvin y Morgan Valde no puedo decir a usted otra cosa sino que ninguno de ellos ha entrado a este puerto el 15 de agosto del 18 hace una nueva declaración de sus principios extranjeros generosos y aguerridos han venido a ponerse bajo los estandartes de Venezuela y podrán los tiranos continuar la lucha cuando nuestra resistencia ha disminuido su fuerza y ha aumentado la nuestra la España que aflige Fernando con su dominio exterminador toca a su término enjambres de nuestros corsarios aniquilan su comercio sus campos están desiertos porque la muerte ha cegado sus hijos sus tesoros agotados por 20 años de guerra el espíritu nacional anonadado por los impuestos las levas la inquisición y el despotismo la catástrofe más espantosa corre rápidamente sobre la España ciertamente los corsarios que operaban Cartagena eran normalmente usenses y franceses y lo hacían con la cobertura de la marina inglesa con base en las antillas hacían que la catástrofe más espantosa se adueñase de España siendo que donde más estragos acabaría haciendo sería en la España americana por supuesto a los libertadores no les quedaba más que echar flores a sus protectores británicos quienes les suministraron toda la ayuda que necesitaron primero ayuda económica y luego ayuda militar ayuda económica que tuvo varias vertientes una de ellas sin lugar a dudas la menos significativa la de mantenimiento de los agentes antes de la separación así conforme señala el historiador quiteño Francisco Nuño del Arco Francisco de Miranda recibía un sueldo de 700 libras esterlinas anuales los próceres argentinos Saturnino Rodríguez y de la Peña y Manuel Aniceto Padilla recibían sueldo anual de 400 y 700 libras de manos del Orcaste del Reag desde Río de Janeiro posteriormente recibirían una pensión vitalicia del ejército británico por sus servicios prestados también recibieron dinero inglés los argentinos José y Juan Antonio de Moldes así como Juan Pinto en cuanto a Francisco de Miranda sus servicios fueron reconocidos por el gobierno francés literalmente grabando su nombre en piedra en una urna vacía en el arco del triunfo de la estrella que preside los campos elíseos de París como mariscal de Francia único americano a quien le fue otorgado ese honor por su parte Sucre luce en su sepulcro en Quito una placa de agradecimiento por parte del ejército británico Saturnino Rodríguez Peña el agente de Miranda en Río de la Plata que liberó a Beresford después de la capitulación de las invasiones británicas en 1807 recibía una asignación del general Viterloque y una pensión del gobierno británico San Martín etcétera 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 a lío de todo lo relatado es menester recordar las palabras pronunciadas el 25 de julio de 1819 por el coronel Manuel Manrique jefe del Estado Mayor de Bolívar durante la batalla del Pantano de Vargas donde muchos de entre la minoría de neogranadinos que componían el ejército acabaron desertando siendo los ingleses comandados por el coronel James Roque quienes tomaron la iniciativa que fue premiada por Manuel Manrique quien reconoció merecen una mención particular las compañías británicas a las que su excelencia el presidente de la república les ha concedido la estrella de los libertadores en premio de su constancia y de su valor es que me dice destacar las acciones que merecen ese reconocimiento los mercenarios británicos cometieron toda clase de vejaciones violaciones robos y destrozos y es que quien únicamente no daba puntada sin hilo era la Gran Bretaña porque allí siempre han tenido muy claro que aunque Inglaterra había ayudado a liberar la península de las fuerzas de Napoleón para la mayoría de los británicos España era es y será el enemigo Inglaterra tenía muy claro según se desprende de las sesiones de su parlamento que no debía permitirse que España recuperase su antiguo esplendor a pesar de los compromisos contraídos en el Congreso de Viena la propaganda de siglos había conseguido que la población estuviese muy presente y cierta la leyenda negra con lo que se conseguía que esa multitud de pobre gente que vivía y vive esclavizada bajo un régimen que no admite otro calificativo distinto al de británico reclamase la esclavización de España para adaptarla a su propia situación en una Inglaterra en plena revolución industrial que Charles Dickens nos presenta con crudeza con salarios de miseria y hacinamiento urbano las historias de un continente extensísimo rico y casi despoblado iluminaban la imaginación de los más aventureros y a todo ello se sumaba una enorme cantidad de veteranos de casi 30 años de guerra que estaban ahora peligrosamente desocupados y a los que el gobierno británico quería sacar de la metrópoli objetivo que no acababa de conseguir a pesar de la gran actividad llevada a cabo por la enorme flota esclavista de que disponía que paralizada en su función principal estaba dedicada a trasladar a Australia y a Nueva Zelanda a su propia población a la que esclavizaba y deportaba para Inglaterra lo que llevaba a Australia era basura y basura era lo que enviaba a América por ese motivo al tiempo que denostaba a quienes se apuntaban como mercenarios organizaba banderines de enganche y ponía a su servicio armamento y oficialidad que luego serían reincorporados con sus mismos rangos en el ejército o la armada inglesa con lo que reconocían que habían estado cumpliendo servicios a Inglaterra durante su estancia en América lo que a 200 años de distancia y a la vista de los resultados parece evidente es que el congreso de Viena para la reconstrucción de Europa que tuvo lugar en 1817 tras las guerras napoleónicas Inglaterra Estados Unidos es Inglaterra decide repartirse a América de Panamá al norte para Estados Unidos de Panamá hacia el sur para Inglaterra Europa sencillamente observa exhausta por la guerra y calla Inglaterra si tenía y tiene muy claros sus objetivos y se esmera con que sutilmente quede reflejada su impronta así el liberalismo y la dependencia europea muy especialmente inglesa quedaron plasmados desde los símbolos nacionales hasta las proclamas de los políticos separatistas pero la cuestión no se limitaba a los símbolos pues a cambio del apoyo de Inglaterra Bolívar ofreció entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y de Nicaragua para que le sirviese de centro comercial de apertura hacia el Pacífico mediante la apertura de un canal en el Istmo extremo que al final fue realizado por los Estados Unidos por pacto que se llama el acuerdo de reparto de América y para no crear agravios comparativos que alterasen los ánimos de la oligarquía criolla se procedió a la redacción de la ley sobre la repartición de bienes nacionales entre los militares de todas clases de la República de Venezuela la riqueza quedaba repartida como buen botín entre británicos y criollos pero la mejor parte se la llevaron los británicos que siempre buscaron más así en 1826 se celebró en Panamá el congreso denominado anficciónico convocado por Bolívar y al que curiosamente asistió Estados Unidos a Inglaterra en el mismo rendía América en bandeja a la Gran Bretaña planteó varios extremos que culminaban con que Inglaterra alcanzaría ventajas considerables por este arreglo unas ventajas que se concretarían en primer lugar en la consolidación e incremento de su influencia en Europa una circunstancia que se vería netamente apoyada por asentarse en América como árbitro económico y político con lo que obtenía un lugar de privilegio para sus relaciones con Asia y en esa dinámica aseveraba Simón Bolívar con los siglos llegaría a conformarse en una nación cubriendo el universo los indios adquirieron la igualdad prometida por los libertadores la adquirieron pero cuando cuando se les arrebataron las tierras y los jerifantes liberales se los obsequiaron con esa igualdad haciéndose propietarios de las inmensas haciendas que les había sido reconocidas por la monarquía hispánica pero el pago que recibió el éxito de los libertadores quedaría expresado de forma manifiesta por John Adams segundo presidente de los Estados Unidos dice tal presidente los agentes de Sudamérica las gentes de Sudamérica son las más ignorantes las más intolerantes las más supersticiosas de todos los católicos romanos de la cristiandad ningún católico en la tierra mostró devoción tan abyecta para con sus sacerdotes superstición tan ciega como ellos ¿era acaso probable era acaso posible que un gobierno libre fuese introducido y establecido entre tales gentes sobre tan vasto continente o en cualquier parte de él me parecía tan absurdo como lo sería establecer democracias entre las aves las bestias y los peces y en cuanto al desarrollo de las guerras separatistas ¿qué decir de los libertadores? si en Quito Sucre prendió fuego a una iglesia repleta de personas que huían del ejército que comandaba en Pasto Santander siguiendo las órdenes de Bolívar y al frente de un ejército británico cometió sobre el pueblo pastuso el peor de los genocidios y en una fecha se llera el 24 de diciembre no conforme con eso Bolívar lanzó sobre los pastusos públicamente los peores epítetos que puedan imaginarse e hizo más sentenció que los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte dando aquel país a una colonia militar de otro modo Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo aun cuando sea de aquí a 100 años porque jamás se olvidarán de nuestros estragos lo decía el mismo Bolívar la acción y resistencia del pueblo pastuso seguirá siendo un ejemplo para el pueblo hispánico solo un genocida sin alma o sencillamente un demente pudo ordenar semejante actuación contra un pueblo pero no es eso todo en 1813 Bolívar decreta la guerra a muerte contra los peninsulares y los venezolanos partireos del rey dando inicio a espeluznantes asesinatos en masa de prisioneros dirigidos por el mismo Bolívar en febrero de 1614 en Valencia ordena la ejecución por supuesto sin juicio de 800 prisioneros acto que se repetiría en la Guaira y Caracas donde el número de asesinados se elevó a unos mil la orden era contundente señor comandante de la Guaira ciudadano José Leandro Palacio por el oficio de cuadro del actual que acabo de recibir me impoco de las críticas circunstancias en que se encuentra esa plaza con poca guarnición y un crecido número de presos en su consecuencia ordeno a usted que inmediatamente se pase por las armas a todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital sin excepción alguna firmado Simón Bolívar pero la guerra a muerte según los británicos protectores de la buena fama de sus agentes y en pluma de Oleari era repugnante para Bolívar que se había obligado a ejecutarla dada la terquedad de los patriotas esa llamada a la guerra a muerte tenía ya sus antecedentes concretados el 13 de agosto de 1811 cuando Miranda tomó Valencia por capitulación tras lo cual procedió a ejecutar a sablazos a los cablecillas sublevados una actuación que traería graves consecuencias también para Bolívar la horma de su zapato la encontraría en el llanero José Tomás Gómez el cual llevó a cabo una feroz respuesta a la llamada de Bolívar por cierto cuando en 1812 fue vencido Francisco de Miranda comandaba un ejército de aristócratas anglófilos siendo que su vencedor Domingo Monterrey capitaneaba un ejército de pardos mulatos e indios comandados por el cacique Juan de los Reyes Pargas el terror al genocidio iniciado por las tropas del agente Bolívar precedía a su llegada la fama de sus asesinatos corría de boca en boca el despotismo el ultraje y el saqueo tomaron cuerpo donde imperaban los separatistas quienes para mayores Carni hacían ostentación de su poder al amparo de los excesos que sobre la población indefensa ejecutaba un ejército de desarrapados que llevaba hasta el extremo el edicto bolivariano que destruían todo a su paso obrajes pequeñas industrias todo aquello que perjudicaba los intereses del mercantilismo británico preparando el terreno para lo que vendría después pero en este momento concurso es cuando surgió Gómez que llegaría a ser el demonio más temido por Bolívar un personaje que a juzgar por las críticas bolivarianas que lo acusaron de las mayores atrocidades contra los vencidos se había limitado sencillamente a reproducir las acciones del separatista Gómez aportaría a la guerra el carácter de la lucha social su lema al frente de un ejército de marginados sociales era muerte a los blancos los blancos manutanos eran identificados como los traidores a España los señoritos cultos e ilustrados que habían apoyado las ideas liberales es cierto que sus tropas cometieron exceso pero no eran mayores que los cometidos por Bolívar y además contaban con un freno si no firme freno al fin Boves el núcleo del ejército de Boves eran los guerreros del indio Vargas más tarde integrados en el batallón Numancia y la infantería de marina de Monteverde que había llegado de Cuba pero ¿quién era José Tomás Boves? si Bolívar era un señorito un terrateniente un esclavista un ilustrado un fiel servidor de los benefactores británicos Boves no era nada de eso era un honesto trabajador que las circunstancias lo llevaron a dejar su oficio de pulpero en los llanos de Huarico y a convertirse en jefe de los llaneros con la única idea de combatir al tirano luego llegaría de la península el general Pablo Morillo que acabaría con los excesos de Boves las guerras separatistas de América son en todo una guerra civil los ingleses combatieron en el bando separatista no solo con soldados y armadas sino y sobre todo dirigiendo y controlando la libertad de acción de la Gran Bretaña queda manifiesta en esos momentos en junio de 1816 escribe Bolívar cartas al almirante inglés de Barbados y al gobernador de Trinidad informándoles de su arribo a Costa Firme en febrero del año siguiente 1817 iniciaba San Martín la campaña de Chile tras la cual organizaba una armada al mando de Dorpo con la que atacaría Perú y los hombres como los nombres perdón como MacGregor Soublete Ardí Dowille Roque Foley McIntosh Wilson comienzan a repetirse en el curso de la guerra las tropas nacionales estaban desgastadas y eso dio pie a que en 1819 en Angostura se proclamase el supremo congreso de la república al tiempo que el ejército separatista se iba haciendo con el control del territorio siempre con el apoyo británico que se fortaleció el 21 de enero de ese mismo año con el aporte de un nuevo contingente de voluntarios al mando de James Roque que arribaron a bordo del Perseverante y el Tartare a pesar de todo la guerra a pesar de todo la guerra era manifiestamente favorable a los ejércitos patriotas que en 1819 tenían el control de casi todo el territorio a pesar de carecer de refuerzos provenientes de la península que justo en esos momentos estaban dispuestos para partir y estaban dispuestos para partir a finales de 1819 pero es que en enero de 1820 la acción traidora de Rafael de Riego cabeza de la expedición del ejército expedicionario y servidor de los intereses británicos impidió que esa misma expedición embarcase iniciando en su lugar una nueva revuelta en la península y ello comportó además la desmoralización de las tropas y la exaltación de los separatistas que consiguientemente pudieron acometer Perú por el norte y por el sur ello posibilitaría de forma determinante la ruptura de la España americana los refuerzos británicos por contra se producían a buen ritmo al tiempo que el gobierno del clínico liberal suprimió todo tipo de auxilio a los realistas americanos paralizó las operaciones militares de forma unilateral y envió negociadores a los separatistas convirtiéndose de hecho en un aliado de los movimientos excepcionistas la operación significó que Morillo abandonase el mando de las tropas cuando tenían controlado el territorio como tengo dicho y que marchase a la península sin tan siquiera despedirse de sus oficiales y para redondear casi dos meses después de la sonada de riego se produjeron nuevos levantamientos en la Coruñano Cañán, Zaragoza en Parzano y en Pamplona en fin la España de Pandereta en 1820 los liberales al tiempo que tenían conversaciones con los separatistas y organizaban la sonada de riego envían a Odono a México en sustitución de Juan Ruiz de Apodaca con el supuesto objetivo de frenar el grito de independencia que había declarado Itúrbide pero su única acción ante este fue la capitulación echó de México los batallones europeos disolvió las milicias leales y ocupó el segundo lugar en la Junta Soberana establecida en Tacubaya genial toda esta situación favorecía lógicamente los intereses de Inglaterra que veía como España fragoaba su propia atomización era la coreografía indispensable para llevar a cabo la tragedia de la desintegración nacional la traición a la patria llevada a cabo por riego no pudo ser un hecho casual sino una acción destinada a posibilitar lo que en breve sucedería de forma irrevisible la quiebra del imperio y su fragmentación para uso y disfrute del imperio británico así en 1821 Agustín de Itúrbide consiguió organizar el movimiento separatista que contó con el apoyo de los realistas contrarios a la política liberal del gobierno y declaró la independencia en septiembre del mismo año Centroamérica se declaraba también independiente y Panamá y Panamá se adhiere la Gran Colombia al año siguiente en 1822 se proclama Itúrbide emperador de México le siguió en el ejemplo de manera inmediata Guatemala que en principio se unió a México para abandonarlo después con la idea de formar parte de las provincias unidas de Centroamérica una batidora de cosas raras el 24 de junio de ese mismo año 1821 y tras la batalla de Carabogo Venezuela se declaraba independiente también ese año se declaraba la independencia de México Bolívar invada el Ecuador y tras la victoria del Tichincha del 24 de mayo de 1822 declara la independencia en agosto de 24 dos años después Lima caía nuevamente bajo la órbita de Bolívar la actividad masónica continuaba frenética unos oficiales sobornados por Simón Bolívar destituyeron al virrey Joaquín de Pezuela y pusieron en su lugar a José de la Serna quien procedió de inmediato a licenciar a los batallones leales pronto el 9 de diciembre ocurre la batalla pactada de Ayacucho donde Sucre vence definitivamente a las tropas realistas una farsa un teatro una farsa en la que robaron parte uno directa y otro indirecta personajes como Espartero y Maroto destinados a soñarse también en el futuro en la reunión la batalla de Ayacucho será la que marque el punto final la sentencia definitiva al desmembramiento de la patria sin embargo no fue como dice la historiografía oficial la batalla de Ayacucho el fin de la presencia realista en América del Sur Olañeta continuó manteniendo en potosí la españolidad de América y otros movimientos patrióticos seguirían resistiendo durante décadas tras conocerse en Londres el resultado de la batalla de Ayacucho un jubiloso Canning dijo ante el parlamento inglés el clavo está remachado la América española es libre y si no gobernamos tristemente nuestros asuntos será inglesa quedaban sólo los patriotas defendiendo en América la integridad de la patria porque desde aquí no se les reconoció ni tan siquiera su acción ya en plena derrota esas fuerzas nacionales que nunca contaron con el apoyo desde la España europea sencillamente porque se encontraba inmersa exactamente en el mismo proceso de descomposición que América posibilitó el surgimiento de diversos movimientos autónomos decididos a morir en el empeño de defender la patria así en Chile los caudillos Vicente Beravides Juan Manuel Picó el coronel Senosiaín y los hermanos Pincheira con el apoyo de grupos mapuches y pehuenches prosiguieron la lucha por la patria como en la nueva Granada la prosiguió Agustina Hualongo o en el Perú Antonio Huachaca y con ellos José Dioniso Cisneros Mateo García Pumbacagua Pedro Huachaca Tadeo Choque Pascual Arancibia Francisco Lanchi Bernardo Inga ninguno de estos héroes tiene el menor reconocimiento por parte de la monarquía española desde el momento que realizaron sus actos en defensa de la patria y hasta hoy mismo nada extraño si asumimos el hecho de que la misma España también es colonia vitalina Bolívar si tiene monumentos ellos no pero Bolívar no pudo ver culminada su carrera William Pitt y Francisco Miranda dicen que al haberse declarado católico por motivos políticos no se le pudo nombrar oficial del ejército británico no obstante hay que reconocer que Inglaterra si sabe honrar a sus tíceres así si sufre luce en su tumba en quito una inscripción en bronce donde el ejército británico agradece su colaboración en la del grave Square de Londres existe una estatua en honor de Bolívar cuya inscripción reza estoy convencido de que únicamente Inglaterra es capaz de proteger los preciados derechos del mundo ya que es grande gloriosa y salida también podría rezar una de sus mejores expresiones yo no he podido hacer ni bien ni mal fuerzas irresistibles tal vez sería mejor decir fuerzas ocultas han dirigido la marcha de nuestros sucesos pero esas fuerzas irresistibles ya estaban identificadas por algunos españoles condenados al ostracismo así el manifiesto de los realistas puros de 1 de noviembre de 1826 señalaba esos enjuagues destacando al mismo Calomarde que habría cobrado 20 millones de reales a cambio de asumir los empréstitos que Inglaterra había hecho a las cortes de Cádiz del enjuague no se libró Fernando VII que a cambio del reconocimiento de la ruptura de la patria recibió 500 millones de reales del maquiavélico gobierno británico en un depósito en el banco de Inglaterra y todo todo a Inglaterra le salió gratis porque todo estaba pagado con los fondos de los virreinatos que previamente habían sido saqueados con la convivencia de los libertadores por Inglaterra en lo económico las consecuencias de la conquista británica de España se resumen en que entre 1820 y 2008 la brecha entre Hispanoamérica y el mundo capitalista pasó de 0,9 a 2,8 veces el PIB per cápita de Hispanoamérica o lo que es equivalente la región pasó de tener algo más de la mitad del PIB per cápita de Occidente a sólo una cuarta parte el propio varón de Humboldt manifestó que si la riqueza per cápita en Francia era de 14 pesos la de México era de 10 mientras en la península era de 7 ¿qué se destruyó con la conquista británica de España? es muy largo de explicar en lo político en lo social en lo económico hoy ningún país surgido tras la gran asonada del siglo XIX tiene significación alguna en ningún campo desde España hasta Filipinas todos estamos sometidos al dictado de quienes procuraron y consiguieron romper lo que el pueblo español no supo mantener por ejemplo debemos señalar que en el siglo XVIII la estructura política más extensa del mundo era China ¿cierto? y la segunda una parte de España el virreinato de la nueva España con un ámbito territorial que abarcaba el actual territorio de México toda América Central Florida Texas Alabama California Mississippi Alaska Canadá Central América Central Caribe y Filipinas la hispanidad segmentada fue presa fácil del colonialismo anglo-norteamericano que fomentó y sigue fomentando disputas territoriales que inequívocamente van en perjuicio de todos menos de los anglo-norteamericanos a partir de esta fecha España y la hispanidad en su conjunto o segmentada no aparece en los libros de historia mundial nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos